¿Está grande? Se está jalando, tú síguele dando vueltas Síguele dando vueltas, síguele dando vueltas Vueltas, vueltas, vueltas ¡Búngale Carlitos! ¡Está grande! ¿Qué es? ¿Qué es Carlitos? ¿Este se llevaba al primer lugar? Este se llevaba al primer lugar Por razón peleaba tanto Mira el anzuelito Close your eyes Close the door You don't have to worry Anymore I'll be your Baby tonight Shut the light Shut the shade You don't have You don't have to be afraid I'll be your 635 gramos Padre banderilla Y amigos estamos en el vigésimo sexto torneo del club de regatas Corona Comenzamos hoy a las 7 de la mañana Y ahí va avanzando Ya empezamos a recibir capturas Les invitamos a que los próximos torneos asistan también Vean que divertido y que entretenido es el torneo de playero del club de regatas Corona En su lugar ¡Lasgrías! Pozones En su lugar Sí En su lugar En su lugar En su lugar De la ciudad Y aquí En su lugar No, no llaman ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De esto se trata, señores, pescar para las próximas generaciones. Tengan la oportunidad que nosotros tenemos de poder sacar este tipo de animales y poder venir a disfrutar aquí la playa de Otamira. Bienvenidos a Vive la Pesca. Y en esta ocasión regresamos a las playas. Hemos recibido muchas solicitudes de que no dejemos las playas. Bueno, lo que pasa es que ha terminado la temporada de verano y empieza la temporada en donde el mar ya es un poquito complicado salir a pescar, más en la zona noreste de México. Y así que venimos a las playas, a las barras, a disfrutar de este ambiente y en esta ocasión disfrutando de la XXVI edición del Torneo de Pesca Playero del Club de Regatas Corona. Ya vimos que arribaron familias enteras, chiquitines, a disfrutar de este ambiente. Amigos, y cómo no, porque esta estrategia, este formato de pesca nos permite quedarnos a acampar. Así que vamos a hacer una pesca de 24 horas, vamos a pasar todo el día, vamos a acampar en la noche, vamos a disfrutar de las típicas parrilladas y discadas de esta zona y después mañana continuamos con la pesca. Así que no te despegues, estás en Vive la Pesca. ¡Suscríbete al canal! If I can't help falling in love with you Los pescados pertenecen al agua Porque ellos son los que viven en el agua A ellos les tocaba vivir aquí Por eso tenemos que dejarnos ir ¡Suscríbete al canal! 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 No peleaba tanto. Se fue 2.820 gramos. Y este Jurel se va al primer lugar con 2.820 gramos. ¿Quién es el campeón hasta el momento? El papá orgulloso. El campeón hasta el momento. Siendo las 20 para las 10 de la mañana, la clasificación hasta ahorita ha estado pareja, muy pareja. El primer lugar lo tiene Enrique Álvarez López con un Jurel de 1.455 gramos. Y en el quinto lugar está Romel Rivera con una cabida de 1.135 gramos. La niña Aranza Martínez va como dama mejor clasificada con un val de 1.135 gramos. Y también lleva la raya mayor que pesó 2.455 gramos. Y hasta ahorita se ha cumplido cabalmente el mensaje que llevas con tu programa, que es el de la liberación. Porque gran cantidad de los peces que se han presentado ha sido liberados. Amigos, la mañana del día 2 de un torneo planero. Recuerden que el formato es pesca 24 horas. Empezamos un sábado, terminamos el domingo a mediodía. Excelente ambiente. Ya vimos que la mañana estuvo movida. Esa amanecida fue excelente. Mucha actividad. Ya mermó. La marea también fue extrema. Eso es lo que ayuda a la pesca. Es parte de la técnica. Hay que estar chicando los cambios de marea. Ya vimos a Carlitos. Todas las noches estuve conviviendo con él. Estuve platicando. Me estuvo platicando y contando sus historias de pesca. Pinta para un excelente campeón. Ya lo está demostrando en este torneo. Ya llevó un furel de 2.800. Su familia está encantada. Aquí captamos la esencia de la pesca playera. Es un espacio de convivencia y desconvivencia pura. En donde tienen la oportunidad de venir a acampar. ¿Qué significa esto? 24 horas continuas. En donde el papá, la mamá y los hijos tienen una convivencia de calidad. Amigos, estoy con un gran pescador. Y no por su tamaño. Carlitos. Carlitos Cervantes. Ya lo vimos en acción. Ya lo vimos disfrutando. Desde ayer no me canso de ver cómo disfruta la playa. Como todos cuando somos niños. Se la pasó hasta que salió titireteando del agua. Carlitos. Felicidades. ¿Vas en primer lugar de niño? Sí. ¿Sí? Y ya vimos que te costó mucho trabajo sacarlo. ¿O no? Sí, me costó mucho trabajo por ese jurel muy grande. Y lo llamamos el gran jurel porque es muy pesado. Oye, ¿qué opinas de la pesca? ¿Te gusta venir a pescar? Sí, mucho en la playa. ¿Por qué? Porque en la playa traen muchos peces. Más que en la laguna. Porque en la laguna casi no agarran los peces. Es muy difícil. Oye, pero aquí también puedes venir a jugar. Tienes mucho espacio. Viene tu papá, viene tu mamá, viene tu hermanita. ¿Y qué tal se la pasan? Bien, se la pasan bien. ¡No, tú! ¿Cómo te la pasas? Bien. ¿También? ¿Disfrutas a tu familia? Disfruto mucho de mi familia. Claro que sí. Esto es uno de los valores, amigos, que promueve la pesca deportiva. Así que no desperdicies tu tiempo. Ven y disfruta la pesca y vívela como debe ser. Música Amigos, y parte de este evento hay una clasificación especial que es para pescadores con capacidades diferentes. Y aquí tenemos a Abby y su mamá, también Abby, la señora Abby, que vienen de parte del CRIP. Sí, del CRIP de Altamira. El CRIP de Altamira. Vienen a disfrutar. Vienen a disfrutar, vienen a acompañarnos, vienen a compartirnos también esas necesidades que tienen. ¿Cuáles son los programas o cuáles son los planes que tienen ahorita en el CRIP? Bueno, a Abby, ahí le dan terapia en cuestión de músculos porque su problema es muscular. Ajá. Le ponen compresas de agua caliente y le dan ultrasonido, aparte los meten en tina, en un tanque, para que haga sus estiramientos y ejercicios. ¿Y cómo ha visto a Abby antes y después de sus tratamientos? El problema de él es en cuestión de deterioro, se le va deteriorando su músculo, pero la terapia que le dan ahí en el CRIP le ayuda mucho para que no se contrasture todo lo que es sus piernas, no se le deterioren ni se le tuerzan ni nada. Para eso es la terapia que le dan. Yo le pregunto esto porque lo veo como un niño inquieto, veo que ya está jugando, haciendo paseritos de arena, disfrutando, jugando con su hermanita. ¿Sí se ha notado la diferencia? Sí, sí, inclusive no ha bajado la guardia ni nada por el estilo, al contrario, él sigue bien animoso y nos da mucho ánimo a nosotros como papás para seguir adelante con él. Abby, ¿te gusta la playa? ¿Vas a venir a pescar? ¿Sí? ¿Y vas a ser un campeón? Sí. Bueno. Amigos, eso es parte de la función de la pesca deportiva, no nada más venimos a soltar líneas, venimos a disfrutar, venimos a compartir y venimos a ayudar. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chau. Gracias. Chau. Gracias. Chau. 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 Chau.